Fin de semana, podríamos decir preelectoral, con el conocimiento de los nombres de las principales listas de los partidos políticos que concurren a las elecciones de mayo. Vamos a hacer un análisis de lo que ha ocurrido, de las posibles alianzas según las palabras de algunos de los dirigentes. Bueno, vamos a ver un poquito cómo está el programa político en nuestra comunidad. Damos la bienvenida a Teresa Ed. ¿Qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Bien, con la garganta un poco tocadita, así que me disculpáis. Bueno, la primavera que nos está alterando un poco, ¿verdad? Pues nada, adelante, Tere, con tranquilidad seguimos el debate. Damos la bienvenida también a Roman Luzan. ¿Qué tal, Roman? Bienvenido. Muy buenas tardes. Y gracias por acompañarnos esta tarde. Elena Barrozo, ¿qué tal estás, Elena? Buenas tardes, Arrachaleón. Encantada de volver a estar con vosotros. Encantada de verte también. Y Tomás Hierro, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas tardes, Amaya. Y lo mismo que decía Elena, encantado de estar con vosotros. Bueno, vamos a ver si ha habido realmente renovación en las listas y, por el contrario, se ha combinado renovación y experiencia, que sería lo más adecuado. Vamos a ver si los partidos políticos se miran a ellos mismos o miran a los ciudadanos. Son algunas cuestiones que nos van surgiendo, ¿no? A los ciudadanos, a los periodistas, a los ciudadanos de a pie. Nos vamos a fijar en varios partidos políticos. Vamos a comenzar por el Consejo Político de Unión del Polo Navarro. Si os parece, vamos a escuchar qué es lo que sucedió y las decisiones que se han ido adoptando. Y lo analizamos en primer lugar. Unión del Pueblo Navarro tiene ya su lista al Parlamento Foral. Una plancha que recoge la experiencia de unos y la renovación de otros, cumpliendo así con el deseo del candidato de la formación a los próximos comicios forales. Una lista que va a ganar las elecciones y una lista que nos va a ayudar a gobernar esta comunidad los próximos cuatro años, sin ninguna duda, además. Los diez primeros me parece que tenemos siete personas que son nuevas. Creo que sí, que se combinan las dos cosas. Se combina la experiencia y se combina aire fresco, caras nuevas, gente que yo creo que nos puede aportar mucho y la verdad que contento. El 75% del Consejo Político aprobó esta plancha que trae como principal sabía nueva a su número dos, Ana San Martín. Toda una desconocida en política, pero con una fuerte vinculación en el campo de lo social. No lo sabía antes, seguro. Entrando por la puerta me he enterado. Muy agradecida a UPN por ponerme de dos, evidentemente, que supongo que ahora tengo que demostrar muchísimo, pero encantada. Unión del Pueblo Navarro, ya decía nuestro fundador Jesús Eispún, que somos progresistas en lo social. Pues de número dos, una persona del mundo social. Le siguen en esta lista el secretario general de UPN, Óscar Arizcuren, la actual directora del Servicio Navarro de Empleo, Maribel García Malo, o el consejero de Cultura, Juan Luis Sánchez de Munién. Tenemos que irnos al puesto 6 y 12, respectivamente, para encontrarnos a dos pesos pesados del partido, como son Alberto Catalán y Carlos García Danero. Alberto Catalán es una persona que suma y, como digo, es una lista que va a ganar estas elecciones. Una fórmula, dicen los regionalistas, ganadora y que ha sido posible gracias a la generosidad de todos los que integran el partido. Me siento orgullosa, no, orgullosísima de la generosidad de UPN, del apoyo que ha tenido esta lista, que ha sido tan complejo hacer. Muy, muy contento, muy satisfecho con mi partido y con las personas. Y junto a él también se encuentran en puestos de salida más nombres nuevos, como el de Iñaki Riarte o Cristina Altuna y otros más conocidos dentro del partido, como Luis Zarraluqui, Sergio Sayas o los actuales alcaldes de Estella y Tudela, Begoña Ganuza y Luis Casado, respectiva. Bueno, ahí tenemos los principales nombres, lo sucedido en Unión del Pueblo Navarro este fin de semana, Román Luzán. También hablamos de renovación combinada con experiencia, ha habido tensiones en Unión del Pueblo Navarro, se miran los partidos a sí mismos, no tanto a la ciudadanía. ¿Cuáles son las principales preguntas que nos debemos hacer hoy? Vamos a ver, los partidos se miran a sí mismos y también a la ciudadanía. En UPN se ha tenido muy claro que la ciudadanía pide renovación, pero sobre todo pide regeneración. Y tampoco puedes poner una plancha electoral totalmente nueva. Se necesita gente que sepa hacer una ley, se necesita un buen portavoz, hay que tener en cuenta que en todos los grupos humanos hay sensibilidades distintas. Se ha estado criticando mucho a UPN, porque estaba muy partido por la mitad, tal cual, un 75% de los votos estuve yo en ese consejo político. Gente de ambas tendencias antes enfrentadas, todo mucho más suave. El candidato está contento, hay que agradecerle. Yolanda Barcina agradecía la generosidad de la gente de UPN, yo le agradecería la generosidad suya. Cuando se le ha pedido, no vayas, ha renunciado y no ha ido. Cuando podía haber exigido ir, es la presidenta, no sé. Yo creo que hubo buen ambiente, no hubo tensión en absoluto. Hay heridos o muertos, como decía Elena antes de entrar, cuando se hace una lista. Sí, hay gente que tiene aspiraciones legítimas y no hay puestos en la lista para todos. Es lógico que haya cierta decepción personal en algunos casos. Pero yo creo que, por lo menos en el caso de UPN, se ha mirado también hacia afuera. Hay muchas caras nuevas, hay mezcla de veteranía y renovación y, sobre todo, ansias de regeneración, que no es lo mismo que cambiar caras. La decisión de Esparza de decir no a Yolanda Barcina fue una decisión, cuando menos, sorprendente. De alguna manera ha marcado, crees, desde fuera, un poquito desde el exterior, el interior del partido, la configuración de esta lista. Hay quien considera que las bicefalias no se gestionan bien en la Unión del Pueblo Navarro. ¿Cómo lo ves, Elena? Bueno, yo creo que Esparza fue muy valiente con ese órdago, porque él tiene claro, y creo que conoce a la presidenta esta en su gobierno, que iba a tutelar totalmente el gobierno que él tuviera si estaba ya dentro del Parlamento. Pero, claro, no contaba con que Yolanda Barcina dijo que, bien, es que yo creo que tampoco le quedaba otro remedio. Si no, tenía que ir uno de los dos. Lo lógico es que se quedara Esparza. Pero ahora, la lista, ¿verdad? Ya no solo hay dos sensibilidades en UPN, ahora ya hay tres. La de Alberto Catarán, la de Yolanda Barcina y la de Esparza. No te digo, Román, porque, claro, te has olvidado de algunas cosas. Y, evidentemente, Yolanda ha tutelado esa lista cuando ha hecho, no en vano, es presidenta de la comisión de listas. Y yo creo que de siete hay cinco personas que son de su absoluta confianza. Entonces, ha sido ella, ha hecho lo que vemos desde fuera. Porque, claro, luego cada partido, siempre decimos lo mismo, no se hace pensando en la sociedad. Los partidos se hacen desde su organización para contentar a su organización. Se habla todos los días de renovación. Y yo, en todos los partidos, incluido en el Partido Socialista, veo gente que lleva mucho tiempo. Y no me parece mal. Pero cuando se habla de renovación, que no se esté diciendo que hay que quitar a la gente que ha estado mucho tiempo y poner a la gente que no ha estado nunca. Son cosas diferentes. Yo apostaría por una regeneración, pero intergeneracional, por una renovación intergeneracional. Quiero decir, personas con experiencia que vayan dejando entrar y aprendiendo. Porque todo en la vida es un aprendizaje, en la política también. Aunque tengas 18 carreras universitarias, en la política se aprende cada día. Y, desde luego, no se piensa tanto en lo que la ciudadanía demanda. Porque, si no, se dejarían abiertas esas listas a que los ciudadanos, en donde fuera, decidieran así. Y, tampoco, nuestras leyes nos permiten, quiero decir, los partidos hacen sus listas que luego se votan en las elecciones. Y el resultado se verá el 24. Lo demás, y el número 9, te he dicho antes, si eso no lo has dicho, que me parecía justito para salir. Y el 13 de adanero también. Me han preguntado por el Parlamento, no por el Ayuntamiento. Yo no hablaba de muertos, además. No me gusta nada la expresión. Todo lo nuevo aporta. Heridos graves, algunos sí se han quedado. ¿Todo lo antiguo resta y todo lo nuevo aporta, Tere, o no? No, yo no creo que siempre todo lo nuevo sea lo que aporta y todo lo antiguo resta. Hay personas, y son las personas las que llevan su propia valía, yo entiendo. Yo, de todas maneras, sí que me parece importante, desde mi posición, decir que no estoy... Vamos, creo que es un momento ya político y social, donde entiendo que absolutamente todos los partidos deberían de ir realmente a la elección de sus personas directamente, de sus personas candidatas. Yo, bueno, ya sabéis que apuesto directamente por esa opción y creo que es lo que hay que hacer. Votar a las personas, puedes ir agrupado, tú puedes hacer propuestas porque crees en los equipos, que trabajen con personas de antes, de ahora, etcétera, etcétera. Pero el voto personal, yo siempre lo he defendido, siempre decir, poder votar a personas dentro de tu propia opción, que en este caso sería la vuestra. A mí otro tema que me parece, digo de verdad con todo el cariño, es, hombre, yo ya sé que en este caso no hay, pero decir que haya unas, diríamos, líneas rojas muy claras, en este caso creo que no hay, porque tampoco ha habido juicios, pero decir que no haya efectivamente personas imputadas, ni que hayan podido estar rozando cosas extrañas. Pero también a mí no me parece sano, y es otra cosa, no es línea roja, pero no sano, el tema de que haya personas que lleven 28 años en la política, 30, 20, yo creo que al final es que uno se desvirtúa a una, es decir, llega un momento que ya no eres ciudadana normal, sino que estás plasmada por ahí. Yo creo que esto es muy importante y que como decía Elena, bueno, yo creo que en la lista vuestra es evidente que hay un juego de tres sensibilidades pujando. Bueno, hablamos, Tomás y Rom, me gustaría también radiografiar un poco el asunto, ¿cómo lo ves en Unión del Pueblo Navarro? ¿Qué compañeros de viaje se plantean los diferentes partidos? Por otra parte, el Partido Socialista, por ejemplo, ya ha planteado una cercanía a Aguero, a Valle Izquierda, a Izquerra, parece más alejado de Unión del Pueblo Navarro, con esta lista de Unión del Pueblo Navarro, con la lista que presenta María Chivite, por ejemplo, sin un histórico, ¿no?, como es Juan José Lizarbe. ¿Qué posibles alianzas podemos entrever entre, bueno, teniendo en cuenta, claro que queda mucho tiempo todavía por delante? Bueno, reconozco que soy una persona curiosa y que tengo el atrevimiento de entrarme en campos muy diversos, pero de momento la profecía no figura en mi haber. En todo caso, quería recordar que hace muy pocas semanas, ese gran escritor Julio Llamazares acaba de publicar una excelente novela titulada Distintas formas de mirar el agua, el agua como metáfora de la vida. En este casado hablamos de la vida política y yo creo que parafraseando a Llamazares está claro en las intervenciones de Elena, Tere y Román que cada uno ve la realidad a su modo y manera. La mía es de la siguiente manera, voy a ser un poquito crudo, y alguna vez creo que lo dije en este mismo plató, cuando yo hace ya casi 20 años entré a trabajar en el Departamento de Cultura sin Militancia Política, y salí sin Militancia Política, un altísimo dirigente de UPN me dijo Tomás, ten en cuenta, él me hablaba con gran libertad de lo que se hacía o no se hacía en su partido, dice, hablo de mi partido pero sé que ocurre en todos igual, el resto de partidos son rivales, los enemigos de verdad están en nuestra casa y sacamos las navajas especialmente cuando estamos haciendo las listas electorales. Lo digo no desde mi opinión, sino recogiendo una opinión de alguien que me ha merecido y me sigue mereciendo enorme crédito. Entonces es evidente que cualquier partido político quiere ganar las elecciones y por lo tanto necesita un elenco de personas que lógicamente puedan ser eficaces, pero coincido con algunos de vosotros en que a mí hay cosas que me rechinan en la lista de UPN, pero lo mismo que me rechinan en la lista de Bildu, es decir, cuando hay, sobre todo, lo que me parece una incoherencia absoluta es mantener en la lista a personas que llevan 20, 24, 28 años, sobre todo personas que han hecho de la política una profesión, es decir, cuando alguien ha demostrado en la vida civil tiene un currículum, una profesión, un prestigio, seguro que está en condiciones de aportar a su partido y por extensión a la sociedad cosas de la máxima valía, pero a la inversa da la impresión de que en este caso hay un esfuerzo por mantenerse dentro de la estructura del partido, están en buena posición de salida. Y en relación con la pregunta directa que me hacías, yo creo que en el caso de UPN, como en otros partidos, las declaraciones han sido claras. Yo recuerdo que el candidato José Javier Esparza ya dijo que la línea roja era no alianzas con partidos que no consideraran a Navarra comunidad autónoma con personalidad diferenciada y que por lo tanto a partir de ahí supongo que UPN va a pactar con quien esté dispuesto a ello. En el caso del PSOE, las declaraciones de la señora Chivite, yo creo que han ido en esa misma dirección, pero con más ambigüedad, tengo esa impresión. Y el resto de los partidos políticos, bueno, en el caso del Partido Popular, pues esa línea la tiene yo creo que tan clara o más que UPN. Con lo cual yo creo que lo que sí está claro, y aquí yo creo que no actúo de adivino, insisto que no es mi vocación ni mi profesión, pero lo que sí está claro es que el previsible resultado va a cambiar por completo la configuración del actual Parlamento en la presente legislatura y que por lo tanto la necesidad de ir a pactos más complejos que los que se hicieron en la legislatura que ahora terminan las anteriores con un gobierno bipartito de PSOE, UPN o apoyos desde el exterior, me da la impresión de que eso ya va a formar parte del pasado, lo cual va a obligar más a los políticos a ejercer algo que es consustancial con la actividad, que es pactar, dialogar, llegar a acuerdos, convenir lo mejor para el ciudadano con independencia de que mi partido pueda sacar la cabeza más que el resto. Seguro que todos los ciudadanos se lo vamos a agradecer. Sí, María Chivite que apelaba a Geroabay para ese posible cambio, ¿no? En Navarra conservando o manteniendo el modelo institucional, es una de las matizaciones que hizo en ese caso María Chivite, Román. ¿Es posible una alianza manteniendo el modelo institucional, una posible alianza entre socialistas y nacionalistas en Navarra? ¿Quién me pregunta? A mí me parece que sí. Si se mantiene el modelo institucional, si la línea roja de los nacionalistas se desplaza, ¿por qué no? UPN tiene muy claro que con quien no respete la realidad institucional de Navarra no se pacta, especialmente, empecemos de más lejos, con Bildu. Pero si un movimiento nacionalista renuncia a la anexión a Euskadi, ¿por qué no? Lo dejo ahí. Además, yo incluso me atrevería a decir que está mucho más cerca ideológicamente el PNV, una parte de Geroabay que es PNV, mucho más cerca a UPN que al Partido Socialista. Digo ideológicamente. O que agentes que están en su mismo grupo. Entonces, yo nunca he descartado, nunca, en esta legislatura pueda acabar gobernando UPN con el PNV, quiero decir, con Geroabay. Nunca. No he descartado jamás. No quiere decir eso que lo vayan a hacer. Para empezar, habría que tener... Porque, claro, aquí nos hablamos con una alegría tremenda de los pactos que se van a hacer. Los ciudadanos nos van a decir qué pactos se van a poder hacer. De nada se sabe, porque en principio solo tenemos encuestas, ¿no? Es que hasta el día 25 casi, que será el 25 a las 0 o 0 horas, es posible que no tengamos ningún resultado. Y las posibilidades se verán entonces. Pero, evidentemente, algunos grupos... Bueno, Bildu y Podemos tienen el mismo discurso. La secretaria, o lo que se llame, la que manda en Pamplona, en Navarra, en Bildu, Laura Pérez ha hecho suyo el discurso de Adolfo Araiz. Absolutamente. Entonces, claro, ahí para repartirse los votos van a tener otros problemas también. Bueno, yo no me importa ni me interesa para nada quién va a pactar con quién. Lo que realmente me importa y mucho es que realmente haya nuevos aires en el gobierno de Navarra. Es decir, que realmente responda a una ciudadanía que, desde luego, no tiene nada que ver con el discurso que ha hecho, desde mi punto de vista, Barcina. Una ciudadanía que no debe gustar, pero es evidente que más de 30.000 personas están, francamente, en la absoluta miseria. Más del 17% viviendo prácticamente sin nada, la pobreza generalizada, energética, etc. Es decir, todo eso es lo que me importa. Me importa que no haya más casos como miren, me importa que no haya 300 desahucios. Es decir, que sean las primeras medidas de un gobierno realmente diga no hay ni un desahucio más o si hay un desahucio yo voy a garantizar que nadie duerma en la calle, voy a garantizar una serie de cuestiones. Esto es lo que a mí me importa. Por lo tanto, que se abran las ventanas, que se destape también, porque no me gusta que lo que ha ocurrido se quede como que no ha pasado nada. Es decir, hemos tenido una CAM maravillosa y eso no se puede hacer. Así no existe. Entramos de nuevo y aquí no ha ocurrido nada. Este tipo de cuestiones. A partir de ahí, que se pongan de acuerdo quienes quieran para realmente poner a las personas en el centro de la política en Navarra. Creo que es un tema ya fundamental. Y digo, no sé quién se pondrán de acuerdo. Yo, lo sabéis, yo me presento, yo desde luego no me siento nada representada en lo que has dicho de Podemos. Yo soy de Podemos y no tengo para nada esa filosofía. Es la que acabo de decir. La que acabo de decir que es que las personas realmente... Y que las personas tengan ese punto de vista, se pongan de acuerdo para sacar una Navarra que hoy se vende. El discurso era esa gran Navarra, esa gran Navarra ya no existe. Aquella famosa de primera está en segunda y está en tercera. Y hay que hacer para que volvamos a ser primera, no en contra de otra gente del Estado español. No, no. Volver a tener calidad en la educación, en la sanidad, vivienda, etc. Esto es lo que hay que conseguir. Legislatura que concluye. Y hoy hemos tenido precisamente el balance que ha hecho la presidenta del gobierno de Navarra acerca de esta legislatura, la que decimos adiós. Una legislatura, desde luego, complicada políticamente. Si os parece, brevemente vamos a analizar las palabras de Yolanda Barcina. Esta mañana lo vemos. Todos los datos de esta legislatura indican que Navarra, después de haberse terminado, se encuentra en el mejor puesto de salida para que podamos superar esta crisis. Barcina defiende su gestión en una legislatura que califica como difícil e intensa. La presidenta hace balance de una de las legislaturas, dice, con mayores cambios. Comenzó con un gobierno de coalición con los socialistas, que duró solo un año. Marcina atribuye la ruptura a la crisis, pero sigue defendiendo la fórmula. El gobierno de coalición con el Partido Socialista a mí me parecía y me sigue pareciendo una buena fórmula. Aquel ajuste de 132 millones de euros fue lo que terminó produciendo, en último término, la ruptura de este gobierno. En esta situación de minoría, la presidenta denuncia la incomprensión de la oposición parlamentaria. El gobierno y la sociedad navarra, en su conjunto, hemos sufrido un bloqueo continuo de la oposición parlamentaria a proyectos de inversión, de actividad económica. Pero, pese a todo, asegura... Ha merecido la pena no tirar la toalla. Y destaca acuerdos importantes en materia fiscal y en defensa del régimen foral. Hemos neutralizado todos los argumentos que amenazaban nuestro régimen foral y nuestro autogobierno. Marcina destaca como logros la reducción de costes en la administración y el mantenimiento de los niveles en los servicios básicos. Cifra en un 91% el cumplimiento del plan de acción del gobierno. El gran reto para la presidenta sigue siendo reducir los datos del paro. Opiniones de la presidenta del gobierno y, en este caso, opiniones de Ciudadano Tomás Hierro. ¿Cómo se puede calificar lo dicho por la presidenta y qué percepción tienes de la legislatura? En relación con las manifestaciones de la presidenta, yo creo que ha seguido la tónica que, lamentablemente, es la general en los políticos en este tipo de circunstancias, en este tipo de situación, el autobombo, la propaganda, la falta absoluta de autocrítica. A veces, mentir no significa engañar, significa no decir la verdad completa. Y, aun siendo ciertos los datos que ella ha aducido, en cuanto al porcentaje de paro, en cuanto, no son menos ciertos las realidades humanas sangrantes de las que hace un momento hablaba Tere. Y eso forma parte muy viva de una comunidad autónoma que, al igual que el resto de las españolas, ha perdido estándares de calidad, tanto en educación, en sanidad, como en asistencia de carácter social. Y luego hay otro aspecto que a mí, de verdad, me molesta profundamente. La misma sensación tuve cuando Susana Díaz, la presidenta electa de Andalucía, la noche de las elecciones, pues trataba de colgarse todas las medallas, no solamente de un resultado, sino de eventuales logros de carácter social. Yo estoy convencido, y he trabajado diez años en la administración, que buena parte de los logros en lo que se hace para bien y para... Pero sobre todo los logros son consecuencias de medidas políticas, pero fundamentalmente son el resultado del esfuerzo de la sociedad civil, de los trabajadores, de los empresarios, de los profesores, de los médicos. Y entonces, claro, cuando las cosas van mal, pues la tendencia es que la oposición estuvo en una actitud obstruccionista, cuando va bien, me cuelgo la medalla. Yo creo, desde mi punto de vista, que el mayor error de esta legislatura fue el no convocar nuevas elecciones, cuando se rompió el gobierno de coalición, porque tampoco voy a alabar todo lo contrario a varios partidos de la oposición, que efectivamente tuvieron actitudes de una aspereza, que yo creo que ni lograba absolutamente nada con el gobierno, salvo fastidiarlo, y a la larga fastidiaba a la sociedad, pero en todo caso, tú que eres responsable del gobierno y que tienes en tu mano la potestad para adelantar las elecciones, creo que nos hubiéramos ahorrado, como se dice en el lenguaje deportivo, una serie de meses o año y medio basura, en definitiva, de acabar una legislatura en la que el gobierno no puede actuar con libertad, bueno, a todo esto hay que recordar los tres años de presupuestos prorrogados, que es la medida de mayor rechazo que puede dar la oposición, y yo me quedo con esa sensación amarga y sobre todo, decir, bueno, si la presidenta se va y renuncia, por lo menos, ten un gesto absoluto de sinceridad, creo que esto lo hemos hecho bien y he metido la pata o no se ha actuado y no he visto más que autoalabanzas. Sí, brevemente, os pediría brevedad, aciertos y desaciertos de esta legislatura, ¿qué sería lo mejor y lo peor? Con sinceridad. No voy a hablar de peor ni mejor porque la legislatura, como bien decía Tomás, ha sido un desastre en los últimos tres años, ella se queda, disuelve el gobierno de coalición, quiero decir, echa a la otra parte, se queda en el gobierno y no tiene votos, quiero decir, se ha quedado con los votos que le prestaron para la investidura, no para que siguieran el gobierno, luego el resto ya lo conocemos, pero yo me quedo con la prepotencia, con la chulería y con la incapacidad, para entonar el mea culpa, por todo, todo lo que se ha hecho mal, que son muchas cosas, incluido la oposición que no fue capaz ni siquiera de conseguir unirse para poder haberla... Sí, lo mejor para mí ha sido la capacidad de gestión con todo a la contra, incluida la... independientemente de que haya disuelto o no haya disuelto... la gestión doblando la deuda, por favor, es que yo hay cosas... Brevemente, bueno, ya tenemos... la capacidad de gestión a pesar de... capacidad de gestión y lo peor, el no poder llegar a acuerdos y ahí yo he hecho la culpa a todos, no tiene solo la culpa del gobierno, sino... no, tienen los que no gobiernan, siempre estamos igual... El acuerdo es cosa de dos, como poco, como poco. Bueno, para mí lo peor, ya he dicho antes, primero es que me parece un insulto ese balance para las personas que están sufriendo y que están viviendo esta crisis, como he dicho el ejemplo de Miren, pero como muchísimas más, creo que es un insulto, pero además me parece lo peor también arruinar a una comunidad, porque efectivamente la deuda es importante, hacer desaparecer la CAM, creo que son cuestiones donde efectivamente lo que tienes que hacer es un poco de humildad, decir, esto no puede ser. Si no, voy a decir algo que me ha parecido muy bien y que ha sido de última hora, que afortunadamente se ha aprobado la ley contra la violencia de género, una ley muy buena y me alegro muchísimo por ello. Bueno, pues nos quedamos... Mejorando la ley que ya existía, mejorando la ley de violencia de género en Navarra, una comunidad en este caso que destaca precisamente por su especial sensibilidad y también contexto legal por delante en relación con este tema. Nos quedamos con estas cuatro visiones de la actualidad en esta jornada en la que, bueno, pues muchos seguimos mirando las caras de las personas que, bueno, quizá formen parte, o con grandes posibilidades formen parte del futuro parlamento de nuestra comunidad foral. Teresa Es, Román Luzán, Tomás Hierro, Elena Berruezo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer que nos hayáis acompañado en este lunes. Nosotros seguimos después de una breve pausa. Gracias.